Todo lo que usted busca para su hogar, lo encuentra en Bonito Michoacán. Abarrotes, frutas, verduras, legumbres y el mejor surtido en carnes frescas. ¿Dónde? Solo en Bonito Michoacán. Bienvenidos a Bonito Michoacán, en nombre de Armando y Mayra Romero. Ven y compruébalo. 11.50, Minnesota Avenida, en Kansas City, Kansas. Abrimos de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Y en el restaurante, ven y disfruta de unas ricas chuletas de puerco en salsa verde con calabacitas. O nuestra ya tradicional parrillada, que te parecería una carne de puerco con papas. O unas costillas de res al estilo Bonito Michoacán. Y no dejes de probar nuestras flautas con el exquisito sabor a México. Y nuestro delicioso pozole, que está para chuparse los dedos. Esto y más, solo en Bonito Michoacán.